Sigue la onda, la onda, la onda chelera Para todos mis grandes amigos, el peru entero Aquí está, ella es Elín, elín Flores Ahí Y la mano, mano hacia arriba Y la palma, palma hacia arriba Y la mano, mano hacia arriba Yú, yú, bailando, gozando Me duele mucho el corazón Me desgaste otra vez Ya no puedo ser feliz Que triste es mi vida Mi corazón llorando está Tirado en un rincón No se cansa de llorar Amor duele el corazón Y dime que yo se falle Para estar llorando así Que picando cometí No me entiendo, no, mi amor Otra vez Dime que yo se falle Para estar llorando así Que picando cometí No me entiendo, no, mi amor ¡Ahí! Dime que ¿Qué intentes fallecer? ¿Cuál es mi error? Dímelo ya Y la mano, salió Y la mano, salió Con la mano, salió Salió ¡Arriba! ¡Víjense, vencerá Víjense, chelera ¡Víjense, chelera! ¡Gózalo, báilalo! ¡Gózalo, báilalo! ¡Así! ¡Ahí! ¡Dale duro, dale duro, dale duro! ¡Evil Flores! Me duele mucho el corazón Me dejaste otra vez Ya no puedo ser feliz Y triste es mi vida Mi corazón llorando está Tirado en un rincón No se cansan de llorar Como duele el corazón ¡Cómo dice el público! ¡Gózalo! Dime que yo se falle Para estar llorando así Que picando cometí No entiendo, no, mi amor ¡Las mujeres! Dime que yo se falle Para estar llorando así Que picando cometí No entiendo, no, mi amor ¡Ahí! ¡Vamos a ti! ¡Y lámonos! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Porque somos, porque somos, porque somos! ¡Porque somos! ¡Los edinios del Perú! ¡Ahí! Dime que yo se falle Para estar llorando así Que picando cometí No entiendo, no, mi amor ¡Ustedes! Dime que yo se falle Para estar llorando así Que picando cometí No entiendo, no, mi amor ¡Cómo dice! ¡Bailamos! ¡Gozamos! ¡Bailamos! ¡Gozamos! ¡Así! ¡Ahí! ¡Que suene ese arco! ¡Ahí! 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 ¡Esa batería y mis padres! ¡Esa pere! ¡Kendrick! ¡Teleduro! 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 ¡José Antonio ese arco electrónico! ¡Panquea! 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 ¡Oye, Rusme! ¡González! ¡Así! ¡Que suene! 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 Suavecino, suavecino, suavecino Así como te gusta Cheleros arriba, cheleros arriba, cheleros arriba Y dirios del Perú Para bailar, para gozar, para bailar, para gozar Vamos Eli, Eli Flores Purito Huancario Una vueltecita y nos vamos para Ayacucho Andahuayna, Zapurima A Bancay Y nos vamos a Huaraz, Caruaz, Yumay Para la gente cusqueña Ay, ay, ay Ricardo Ricardo Producciones Así traspasando las fronteras Purito alto, para esta Chile Puro sabor, puro sabor, puro sabor Báilalo, gózalo, báilalo, gózalo Ella es la chica, chica más dulce Eli Flores Ricardo Producciones Porque no podemos Gracias por ver el video